¡Acelador o no! ¡Aquí voy! ¡Estoy arrastrando un fantasma! ¡Siguiente! ¡Los estoy persiguiendo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Com miedo o no, la voy a él. ¿Qué fue? ¡Shh! ¡Bú! ¡Aquí está! 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 ¿Qué? ¡Bú! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡I'm a scary ghost y I'm haunting you! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!